... ...Ristorante italiano Pizzeria Papagone ofrece un servicio de calidad en todos y cada uno de sus platos y menú diarios de la cocina italiana... ...introduciendo nuevas especialidades en pasta, suculentas carnes, pescados y exquisitos postres caseros, entre otras delicias. Una gran variedad de platos y la mejor selección de la cocina italiana forman la carta de restaurante italiano Pizzeria Papagone, con el chef Davide Pau a la cabeza. Papagone, calle Remedios Tomás 3, urbanización Parque Verónica, teléfonos 952739292 y 695 032 734 Antequera. De las zonas municipales en Antequera, Ana Pérez Verdugo, la número 2 de la plataforma Antequera Si Se Puede, relacionada con el mundo del voluntariado, siempre ayudando a las personas. Vive en la barriada García Prieto, casadas, dos hijos, dos nietos. Nietas. Dos nietas, dos nietas. Cuéntanos un poco lo de su participación, ¿no? Lo de los voluntarios, ¿no? Siempre con Cruz Roja, ¿no? Nos ha comentado que... Hemos sido, mi marido y yo, mucho tiempo voluntarios de Cruz Roja, como conductores. Nosotros, vaya, es que casi siempre éramos chicas las que estábamos dedicadas al tema de... ...a su ciudadana, que se llamaba entonces. Y siempre relacionada con este mundo porque cada uno tiene una afición y yo tengo esta, aunque parezca rarito. ¿Con trabajo usted? ¿Tiene trabajo? No, ahora mismo no. Tengo una persona mayor a mi cargo porque no está amparada a la ley de dependencia y entonces pues estoy de cuidadora. Bueno, gracias. ¿Algún momento, alguna movilización, algunas elecciones? Pues a raíz de las movilizaciones que había, a partir del 15M, de la organización de las agrupaciones sociales y del movimiento, pues ver la necesidad del cambio y el modo de que está funcionando, que organizarse es la única solución y lanzarse a esto y ahí lo montamos al cargo. Con lo complicado que es ponerse al acuerdo varias personas, suponemos que personas que muchas no se conocen, ¿cuál es la clave y el éxito de esos círculos, de esas asambleas ciudadanas en las que se reúnen ustedes? Por la misma perspectiva. La necesidad de cambio, la necesidad de justicia, la necesidad de igualdad, de políticas de inclusión, de un reparto justo de los bienes, en fin. Ahora que hablas de igualdad, ¿le parece que haya seis partidos que se presenten a las elecciones municipales y no haya ninguna mujer candidata? Sean todos hombres los que… Bueno, nosotros, por ejemplo, las listas han sido unas primarias abiertas y es lo que se ha votado. Los candidatos que se presentaban eran dos hombres. Salió Fernando, con mayoría, y luego la lista… Pero como mujer, ya no como miembro de… ni como número dos de Antegracia, si se puede. ¿Que sean solo seis hombres y que no haya habido ninguna mujer que esté en cabeza de cartel? Después demuestra todavía que nos queda mucho por hacer, que no estamos en igualdad de condiciones, que todavía hay prejuicios sobre una mujer al cargo de… pero vaya que todo eso se va superando. Número dos. Con el candidato, ¿qué? ¿Con Fernando de Maravilla? Con Fernando de Maravilla. Me siento plenamente representada y además pienso que como yo, representa a muchísima gente en Antegracia. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva implicada en los círculos de asamblea de Podemos, Tantequera, si se puede? ¿Cuánto tiempo puede llevar? ¿Desde el 15M o un año? Poco después. Lo de Podemos empezó algo después, pero empezamos en junio o así, teniendo la asamblea en la calle y desde ahí se organizó el círculo y luego… La europea, ¿no? La europea fueron fundamentales para… Ya estábamos. Sí, pero la europea le llevó a más, ¿no? Suponemos que es pendiente del día a día de la ciudad, ¿no? Quizás los que vivimos, trabajamos en el centro, vemos las cosas del centro, pero como usted vive en García Prieto, la asamblea y los círculos ven cosas, ¿no? En estos cuatro años o en estos últimos tiempos, ¿qué es lo más positivo que ve esta ciudad de Antequera? ¿Lo más positivo? ¿Lo más positivo que se haya realizado un cambio, una acción, una infraestructura? Lo más positivo es la manifestación de la gente de organizarse de otro modo para cambiar el sistema. Pero más positivo que ve, ¿no? Es por fin, ¿cómo hay despertar del letargo que hemos estado tanto tiempo? ¿Lo más negativo que ve en la Antequera de los últimos años es? Pues que se haya tenido que organizar de este modo porque no hemos estado representados por ningún partido. Habemos un sector muy grande de Antequera que llevamos mucho tiempo sin estar representados por ningún partido. Es decir, ¿entiende usted que ningún partido, llámese de izquierda, llámese de un movimiento de...? No, no ha representado a un grupo grande de gente. ¿Y han llegado usted alguna vez a eso, a exponérselo a los partidos políticos, a los que simpatizaran o a cuando un político fuera a pedirle el voto fuera a su barrio? ¿Les ponían estos temas? Cuando van a pedir el voto se iban a los barrios, entonces sí nos han visitado siempre. Y luego ya después desaparecen. Y no hay ningún contacto a las asociaciones de vecinos en la que he estado muchísimos años cuando empezó la asociación de vecinos de García Prieto, yo era parte de ella. Y entonces pues éramos un poco los que molestaban en el ayuntamiento porque siempre estábamos pidiendo. Si llegara a tener poder de decisión en el ayuntamiento de Antequera, ¿lo primero que realizaría sería...? Transparencia. Un concreto y mamá, si no le importe. Hacer públicas todas las cuentas y hacer público toda la historia del ayuntamiento de los últimos tiempos. ¿Qué es lo que les gustaría saber que no conocen o que han intentado investigar? Es lo que se han invertido en cantidad importante de dinero. ¿Y de qué modo? ¿Como un ejemplo como tal? ¿De alguna obra que se haya hecho o...? En general, en general, porque, por ejemplo, vamos a lo de siempre, lo que todo el mundo mencionamos, el Palacio de Feria, esa inversión tan grandísima en Antequera, que nunca se termina, que no es viable, que no es sostenible, que no está sirviendo. Ahí estamos hablando de una parte de dinero importante. ¿Qué esperan de las elecciones, del resultado? ¿Qué esperan ustedes? ¿Son quizás los que se presentan los que menos temen el resultado porque parten de nada? Partimos de una cosa importante, porque, por ejemplo, en el momento de recoger la firma… A representación municipal, como no tienen representación… Pero en el momento de recoger la firma, pues se nos ha trasladado mucho entusiasmo, mucho apoyo, ha sido una cosa más rápida y más fácil de lo que esperábamos nosotros en principio, ha ido muy bien. Y entonces, por lo que espero, es tener un apoyo fuerte de Antequera y que tengamos poder suficiente para poder hacer cosas nuevas. Ganar. Ganar, es decir, que esperan ustedes… ¿Usted con un número de espera sacar 11 concejales? Una mayoría, solo usted, tampoco me parece imprescindible para gobernar. No pretendemos tampoco… Pero vaya, yo lo veo posible todo. Pues aquí con Ana Pérez Verdugo, la número 2 de la plataforma Antequera, si se puede, una de las personas de Antequera que entiende o considera que los actuales partidos con representación del ayuntamiento no le identifica a los colectivos… …anónimo de los barrios y que a querer ser un cambio y por eso se ha presentado por la plataforma Antequera, si se puede, y creo que no sé que lamentablemente no haya ninguna mujer candidata… Todavía queda mucho. …de los seis partidos, queda mucho, ¿no? Muy bien. Gracias, Ana. Muchas gracias a vosotros. Gracias, Ana. Gracias. Gracias.